Inalámbrica. Que no usa hilos o cables para recibir y enviar mensajes. Aparato telefónico que no tiene unidos la base y el auricular por medio de un cable, lo que permite hacer llamadas y recibirlas a cierta distancia de la base, de la que recibe la señal por medio de ondas de radio. Suscríbete y dale a like para más vídeos.